Hola, mi nombre es Carlos de Marciani, rector de la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco y quiero convocar a toda nuestra comunidad universitaria, docentes, no docentes, estudiantes a continuar respondiendo a las encuestas que se han implementado desde la Secretaría de Políticas Universitarias en el marco del proyecto de investigación nacional denominado Las Universidades Argentinas Ante la Pandemia COVID-19 Enseñanza e Investigación, Transferencia de Conocimiento y Relación con la Sociedad Resulta de suma importancia contar con información precisa y detallada sobre las diferentes acciones que han desarrollado las instituciones universitarias ante los desafíos y demandas que nos ha planteado la sociedad en esta situación de emergencia sanitaria Asimismo, comentarles que nuestra institución ha sido también seleccionada para participar de un análisis cualitativo junto a otras 10 universidades del Sistema Universitario Nacional en el marco de este proyecto de investigación Nos aliento a seguir trabajando de la misma manera para continuar dando respuestas a los diferentes desafíos que nos plantea nuestra comunidad y la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video